Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Como se pueden dar cuenta, hoy nos tocó trabajar desde la oficina y el día de hoy quiero mostrarles un video de cómo mejorar un área. Esta área se encuentra en obra gris y pretendo dejarla increíble. Comenzamos. Este es el lugar que pretendo arreglar, darle más iluminación, darle un acabado, ya sea ponerle fina, algún yeso, algo que nos dé mejor vista y que quede hermoso. Vamos a rezanar todo esto que se ve aquí. Vamos a reparar lo estrellado del muro. Vamos a rezanar, rezanar, todo el contorno está igual, tenemos que rezanarlo todo. Vamos a ver qué tanto puede cambiar esto. Voy a tomar un poco de pega azulejo, este me sale muy económico. Y este es blanco, también lo hay en gris. Vamos a hacer una mezcla, pues relativamente espesa. Vamos a empezar a aplicarla. Lo primero que voy a hacer es tomar una brocha y empezar a aplicar en lo más profundo de la grieta. Lo primero que voy a hacer es rezanar todo lo que es el muro y retirar material excedente que está en el mismo para después empezar a afinar nuestro plafón. Voy a utilizar esta mezclera para revolver mi material y empezar a aplicar en todo lo que es el plafón para ya dejarlo listo. Gracias. 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 Sigo avanzando y para los lugares más altos me ingenié un andamio que fuera lo suficientemente rígido y estable para sentirme seguro en las alturas. Ya terminamos de aplicar todo el adhesivo. Ya afinamos, vamos a pulir para que esté más cerrado. es importante lijar y pulir ya que se borrarán las líneas y las uniones de este acabado recomiendo mucho usar lentes de seguridad porque el polvo entra en los ojos y molesta mucho este polvo como es fastidioso te deshidrata y pica la nariz ya terminé de detallar, de pulir ahora lo que vamos a hacer es pintar le di una pasada a los monos y las paredes con una brocha esto con el fin de entrar en lo poroso hay veces que como los muros no tienen yeso solamente fina, pues está más poroso entonces ahorita vamos a darle la última pasada con mi rodillo, pintura y la charola para la pintura ya tengo por aquí casi listo todo vamos a empezar si, cambió un poco pero como pueden ver todavía se ven ahí manchas oscuras ya terminé de pintar ahora tengo que limpiar todas las ventanas que quedaron manchadas ya terminé de pintar ya terminé de pintar ya terminé de pintar voy a evitar Gracias. Gracias. Pues miren cómo cambió, cómo se transformó este lugar de tan oscuro y lúgubre que se veía, ya se ve muchísimo mejor. Pues listo, ya quedó como me gusta. No me queda más que darles mis últimas recomendaciones. Entonces, traten de trabajar siempre en un lugar que esté limpio, que esté amplio, que tenga un clima agradable. Trabajen acompañados. Háganlo cuando tengan tiempo. Tómenlo como un hobby. Y recuerden esto, pueden hacerlo en casa. Gracias.